Él es Guillermo, tiene 14 años y hace 18 meses le diagnosticaron cáncer cerebral, quedó ciego porque no lo atendieron a tiempo en su natal Montelíbano, debido a que la EPS a la que pertenece le dice que no puede autorizarle tratamiento a sus exámenes dado que está intervenida. Él era muy alegre, ahora con la enfermedad sí está un poco decaído, era un niño muy contento, muy aplicado en el colegio, iba muy bien y todo, pero ya no, ya como totalmente, como perdió la vista. Guillermo no pierde su alegría ni las ganas de vivir, por eso directivos de FUNICáncer lanzaron un llamado de alerta a las autoridades de salud, porque entre niños más esperan pacientes que alguna entidad cumpla la ley 1388 que garantiza la atención integral a niños con cáncer. Las problemáticas en el sistema de salud están haciendo que los niños bajen su calidad de vida, pierdan sus tratamientos y en casos muy horribles lleguen a morir. Guillermo espera un examen urgente que determine si necesita una intervención quirúrgica en su tumor. Andrés también aguarda un trasplante de médula espinal y aunque no entiende la encrucijada de la salud en Colombia, se aferran a sus seres queridos como Luz de Esperanza para seguir viviendo.